Música 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 Entonces esta mantendriz Siento bien todo mi ser Y con nuestra mano Es tan libre porque Es tan libre porque Te he muerto Que el sol Siento bien todo mi ser Y con nuestro amor Me tengo Y con nuestro amor Y con nuestro amor Y con nuestro amor Y con nuestro amor Vamos hermanos La sol está sobre mi Gloria a Dios que la tengo Y si la palabra de Dios Que donde está el Espíritu de Dios Allá hay libertad Allá hay libertad En el nombre de Cristo Jesús Rompemos las cadenas en el mano En el nombre de Cristo Jesús En el nombre victorioso de Jesús Le queramos libertad en tu vida Aleluya En la casa de Dios 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 Que donde está el Espíritu de Dios Y con nuestro amor 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 ¡Aleluya! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Y a su hombre! ¡Y a sus hijos! ¡Y el grito de júbilo! ¡Vamos!